¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Oye, te quiero proponer algo. Vamos construyendo una nueva sociedad, vamos construyendo, vamos mejorando los hábitos de consumo de la música popular entre todos. ¿Qué te parece? Vamos desde abajo, vamos con los niños haciéndolos escuchar buena música. No está de más. Hemos visto ahora en el internet niños maravillosos de otros países que tocan instrumentos, que tocan el violín, que tocan el piano, que tocan música clásica. La música clásica no hace daño, desarrolla el cerebro y además con eso, bueno, pues se desarrollan las actividades motoras. Hay un mejor razonamiento y hay un mejor entendimiento. ¿Qué te parece? Enseña, dales el hábito a tus hijos desde pequeños de escuchar buena música y buenas letras. ¿Por qué no te pones con ellos a escuchar lo que están escuchando? ¿Por qué no lo analizas y piensas si eso le está haciendo bien? Porque finalmente recuerda que la música es el alimento del alma. ¿Qué te parece la propuesta? ¡Vía México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!